¡Hola! ¿Qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Sabor en Casa. Yo soy Rudy Borges y hoy les voy a enseñar a preparar una tortilla dulce de jamón. Veamos los ingredientes. Necesitamos lechuga y tomate para decorar, mermelada de fresa, láminas de queso mozzarella, jamón de cerdo, tortillas y por último necesitamos miel. Para comenzar con nuestra preparación vamos a utilizar una sartén previamente calentada, por supuesto engrasada para evitar que nuestras tortillas se peguen. Yo la engrasé con un poquito de mantequilla. Vamos a poner nuestras tortillas y vamos a dejarlas por muy poquito tiempo porque si las dejamos dorar muchísimo no vamos a poderlas manipular. Esta receta es muy fácil, perfecta para hacer onces, para invitar a nuestros amigos y por qué no, era una película. Además que son muy rápidas, prácticas y sencillas. No necesitamos muchos ingredientes. Las vamos girando. Como ustedes ven, muy rápido comenzó a tener otro tono de color. De esta manera. Vamos a apagar y vamos a poner nuestras tortillas a un lado. Retiramos. Y vamos a poner nuestro platico acá para comenzar a decorar. Utilizamos una lechuga. La ponemos acá. Y vamos a comenzar a rellenar nuestras tortillas. Necesitamos una lonchita de jamón, pero antes vamos a agregar acá un poquito de miel. El sabor es supremamente delicioso esta combinación entre la miel y el jamón. Ponemos el jamón encima, una lámina de queso y lo doblamos por la mitad. Como ustedes ven, muy sencillo. Lo ponemos ahora en nuestro plato y continuamos con la siguiente. Lo mismo, agregamos miel. Una lámina de jamón. Y ahora una de queso. Si ustedes prefieren, también pueden agregar doble queso. Y ahora enrollamos por la mitad y lo ponemos en nuestro plato. De esta manera. Ahora para decorar necesitamos unas rodajitas de tomate. Y las ponemos encima. De esta manera. Y ahora, para terminar, agregamos mermelada de fresa. La ponemos encima. De esta manera. Y ahora cubrimos acá. De esta manera. Y así nosotros hemos terminado nuestras tortillas dulces de jamón. Muy fáciles para que ustedes las puedan hacer en casa. Y nos vemos en un próximo programa aquí en Sabor en Casa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!